Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les mostraré cómo solucionar el error que aparece en la pantalla de nuestros iPhones que dice que se encuentra desactivado y que debemos esperar cierta cantidad de minutos. Bueno, para solucionar este error necesitaremos descargar la aplicación oficial de Apple llamada iTunes. Para descargar esta herramienta pueden hacerlo mediante el link que les dejo en la descripción del video o también pueden ingresar a su navegador y digitar descargar iTunes y entrar a la página oficial de iPhones y descargarlo desde allí. Una vez estemos en la página ingresamos a esta parte, diligenciamos los datos y vemos donde dice descargar ahora o lo hacemos directamente. Yo cancelaré mi descarga porque ya yo tengo descarga de esta aplicación. Una vez finalizada la descarga nos aparecerá un instalador como este. Simplemente instalamos la aplicación, lo ejecutamos y daremos en siguiente a todo. Una vez finalizada la instalación de esta herramienta procedemos a ejecutarla. Y ahora no nos queda más que conectar nuestro dispositivo. Para ello conectaremos nuestro iPhone mediante el cable USB presionando la tecla Home hasta que aparezca este modo que es el modo DFU. Esperaremos un momento que nuestro computador detecte nuestro dispositivo e instale los controladores. Una vez instalados los controladores nuestro iPhone detectará el dispositivo y nos aparecerá este mensaje en pantalla donde nos dará la opción de escoger actualizar o restaurar. En este caso lo que vamos a hacer es darle en la opción que dice restaurar. Luego seleccionaremos la opción restaurar y actualizar. Aparecerá esta ventana, damos siguiente. Luego acepto. Inmediatamente en la parte superior derecha aparecerá una flecha indicando la descarga de este software. Ahora debemos esperar que finalice la descarga de este sistema operativo. Eso dependerá de la calidad de su internet y la velocidad que tenga. Una vez terminada la descarga conectaremos nuestro iPhone nuevamente y haremos el mismo procedimiento que hicimos al conectarlo al inicio. Es decir que nuevamente seleccionaremos la opción restaurar y luego restaurar y actualizar. Vemos que en la parte de arriba empieza a cargar una barra en azul que nos indicará el estado del procedimiento que está tomando el flasheo de nuestro iPhone. Solo debemos esperar que esto termine. Mientras tanto nuestro iPhone se reiniciará varias veces hasta que quede en la pantalla de configuración. Este proceso puede tardar entre 10 y 15 minutos, por lo cual debemos ser pacientes. Yo mientras tanto adelantaré para no alargar el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos esto ha sido todo, espero el video les haya gustado y nos apoyen dando me gusta y compartir.